programado que va a dar en dos partes ¿cuáles lo tomo? ¿la primera o la segunda? la primera ¿cierto? a partir de la primera se contabiliza el plazo contractual vigente de la O ¿no? claro todo debe quedar claro y si no está claro el contratista puede hacer consultas ¿cierto? consultas de repente dice en la base el contratista tendrá derecho a solicitar el 10% del alto directo en dos armadas, no te dice más entonces tú puedes consultar cualquier duda que tengas hemos visto en forma genérica ¿no? en la mañana que es una consulta y que es una observación ¿no? que en la base hay consultas en el proceso de selección la fase de selección hay consultas y hay observación hay que saber distinguir una de la otra siguiente por favor ¿cómo gestionar el adelante materiales? la solitud debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución no contratar o sea tú no puedes solicitar delante materiales si es que no has iniciado tu plazo contractual ¿no? ¿a partir de qué día rige el plazo contractual? a ver ¿a partir de qué día rige el plazo contractual vigente? pongamos que mi último requisito que se cumplió y eso a veces generalmente es eso ¿no? entrega de terreno eso fue mi último evento que se cumplió esta entrega de terreno lo determino el 15 del 11 del 2016 mi plazo contractual corre del 14 del 15 o del 16 de noviembre ¿de qué fecha corre? ah del 16 ¿qué dice la norma? textualmente dice norma a partir del siguiente día del último evento ¿qué? si mi último evento fue la entrega de terreno a partir del siguiente día contabilizo mi plazo contractual vigente plazo contractual vigente bien dice el estudio debe regresarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra o sea mientras no inicie mi plazo contractual no puedo solicitar ningún material es lógico ¿no? si no inicio la obra no por adelantar para que vaya corriendo documentos voy a presentar ¿no? no puedo presentarlo teniendo en consideración dice el calendario de ejecución de materiales o insumos presentado por el contratista y los plazos establecidos en las bases integradas para entregar dichos ¿cómo hace? énfasis en eso de bases integradas ¿no? porque es el último evento que queda vigente y no se puede modificar ¿no? no se puede modificar el anto comprende materiales cemento fierro ladrillo asfalto cables etcétera insumos esos son materiales insumos combustibles madera para encofrado dinamite etcétera y equipamientos que se incorporan a la obra tales como ascensores grupo electrógeno aire acondicionado turbinas generadores tableros electrónicos ¿podré solicitar para comprarme una mezcladora? como contratista necesito una mezcladora se me ocurrió yo solicito para comprarme una mezcladora porque me voy a ahorrar plata ¿me dará? ¿como supervisor autoriza o no autoriza? no no es cierto no es fácil ¿mi camioneta? de oro ¿cierto? bien siguiente ¿qué sucede si el estudio de adelanto materiales es después de la fecha considerada en calendario materiales? simplemente se rechaza ¿no? ¿qué dice el hermano? no procederá a aterramiento de adelanto para materiales o insumos y equipamientos en los casos en que las actitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adicciones sea solicitada es simplemente se declara improcedente por no ser concordante con su calendario de adquisición de materiales no procede y punto según recuerda la norma el artículo 157 del reglamento de la ley de contrataciones del estado siguiente ¿cómo se amortiza el adelanto directo? se hará mediante descuentos proporcionales en cada una de las versiones de obras se amortiza sobre el monto de la versión sin IGB se debe cumplir que la sumatoria de las amortizaciones debe ser igual al monto delante directo otorgado sin IGB cualquier diferencia que se produzca respecto a la amortización de los adelantos se tomará en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponde al contratista o en la liquidación final generalmente debe hacerse en el pago siguiente que le corresponde o sea se amortiza dice en forma proporcional ¿no es cierto? siguiente delante materiales la amortización delante materiales será en función a la cantidad de material utilizado vamos a ver acá una operación simple para afianzar la idea el monto de mi obra es 500.000 soles a mi me dan el adelanto directo acá el 10% 50.000 soles ¿no es cierto? y mi primera valorización mi primera valorización es de vamos a suponer de 200.000 soles ¿cuánto le corresponde de amortización acá? básicamente es todo sin IGB ¿no? ¿cuánto tengo que amortizar? el monto de mi primera valorización es 200.000 soles ¿cuánto tengo que valorar? amortizar ahí es todo un esquema un cuadrito que se hace ¿no? pero en forma general para afianzar la idea a mí me dieron un adelanto directo de 50.000 que eso equivale a qué al 10% yo valorizo 200.000 ¿cuánto debo amortizar? el adelanto 50.000 por el monte de la obra el adelanto sería 50.000 ¿por cuánto? por 200.000 ¿qué más? entre el monto total de la obra 500.000 ¿cuánto sale ese monto? ¿te voy a calcular? ah ¿será correcto? acá es 20.000 ¿no es cierto? esta operación me da 20.000 ¿este será el monto que voy a amortizar? ¿o lo voy a hacer en descuento por amortización? ¿sí? a ver retrocede atrás hay una palabrita ahí hay una palabrita ahí que debemos hacer uso acá atrás atrás la anterior nomás una palabra que decía decía una palabra proporcional ¿recuerdan? es igual es igual sino que más rápido que lo otro más rápido ¿no es cierto? ahí decía proporcional al monto de la valorización si a mí me dieron el 10% yo estoy valorizando el 10% me corresponde amortizar es al igual pero si dice proporcional 10% me dieron adelanto mi valoración 200.000 me toca como amortización ¿no? bien ahí dice descuentos proporcionales en cada una de la valorización ¿no es cierto? bien ¿cómo se amortiza delante de materiales? esto si es todo un procedimiento ¿no? la amortización delante de materiales será en función a la cantidad de material utilizado en el periodo de la valoración se amortiza solo en los meses o valoraciones donde se utiliza el material delante la sumatoria de amortización debe ser igual al monto delante de materiales otorgados sin IGB cualquier diferencia que se produzca respecto a la amortización de los adelantos se tomará en cuenta al momento de efectuar el siguiente que le corresponde al contratista o en la liquidación final vamos a explicarlo en forma general a que se refiere esto se dice se hará en función a la cantidad de material utilizado a mi me dieron adelanto para materiales cemento y fierro en mi primera valorización utilizo solamente cemento no fierro cemento en la segunda valorización ya voy a vaciar de repente techos o voy a habilitar fierro y utilizo solamente fierro es un ejemplo por decir no cemento como material en la primera valorización hago la amortización por fierro si o no no en la segunda si y cemento no porque que dice se hace solamente la amortización del material que ha sido utilizado no es cierto ahora yo puedo solicitar el adelanto dos veces de un mismo material dos tres veces cuatro veces si o no voy a decir el primer mes como cemento necesito primero solicito cemento el tercer mes se me ocurre pido cemento también puedo solicitar si o no y no termino no te voy a amortizar el otro es factible yo como residente solicito un adelanto de un adelante por cemento aprueban desaprueban bajo que condiciones estamos viendo acá desde el punto de vista de la norma en forma general los cálculos operativos ya es diferente ¿no? ¿qué dicen? ¿cómo procedo yo como como supervisor de obra como residente yo pido si me aprueben pues en la hora ¿no? por eso me gusta ser residente y no supervisar los cálculos ¿no? 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 Más o menos por ahí vale la idea. ¿Alguna otra opinión? Lo primero que debo verificar qué cosa es el monto máximo otorgar. Sumar los dos y ver si no pasa el monto. Si no pasa, es factible. Y si no, diré, no te doy tanto, pero te corresponde tanto hasta topar el máximo. ¿No? Si es factible entonces. ¿Cómo procedo en la amortización si todavía no termino de amortizar el primero? ¿Me viene la tercera valoración? ¿Hago la amortización de los dos adelantos? ¿O de uno o del segundo cómo procedo a amortizar? Ya tengo dos adelantos de cemento, pero todavía no he terminado de amortizarlo. Depende de acá dos meses, todavía termino de amortizarlo. Una hora para seis meses, ocho meses, porque es cemento desde el primer o segundo día a veces. De repente sé que va a subir el cemento y me adelanto, pido más cemento. ¿No? Entonces. ¿Cuántas son las dos? Las dos, dice el colega acá. A ver, otra opinión. ¿Otra opinión? Yo como residente te diría, pues, me estás amortizando algo que no corresponde. No termino de amortizar el primero o me termino de segundo. La norma establece que debe terminarse de amortizar el primero para iniciarse la amortización del segundo adelanto. Una vez que ellas terminan de amortizar el primero, se inicia con la amortización del segundo adelanto. Y así sucesivamente. ¿No? Bien. ¿No es válido que el profesor, por ejemplo, no amortice de manera indudible en el proporcional? Ya. Igual que la del directo, pero no, o el 20% de los materiales. ¿No es válido? Ah, que te descuente, que te haga... No, no lo hago material material, sino lo hago a forma general, el 20% de los materiales. No. Es un procedimiento especial que se sigue para cada uno de los materiales. B. Que los adelantos entregados por la entidad corran el riesgo de no cobrarse debido al incumplimiento contractual del contratista. U otros factores de contingencia ajenos a la entidad. En estos casos la entidad puede ejecutar las garantías en cualquier momento sin que proceda reclamo alguno por parte del contratista. Este derecho se aplica así el proceso se encuentre en espera del auto arbitral. O sea, no interesa si está en el auto arbitral. Se puede ejecutar su carta fianza. Algunos aluden eso. No está en el auto arbitral, no puedes ejecutar mi carta fianza. La norma autoriza. Para ejecutar las garantías, por lo tanto, recuerde que los adelantos son recursos públicos entregados al contratista para el inicio de la obra. Y que es lo primero que debe ser salvaguardar de manera automática en un escenario de incumplimiento. Si ha incumplido el contrato, se va a arbitrar, pero de todas maneras tiene la potestad la entidad de hacer efectiva su carta fianza. Pasamos acá a lo que viene ya a la ejecución de la obra. ¿Cuál es el rol que cumple tanto el residente de obra como el supervisor o inspector de la obra? Uno de los actos es la entrega de terreno. Siguiente. El evento de no entrega de terreno consiste en la entrega al contratista por parte de la entidad del lugar físico donde se ejecutará la obra. En este acto deben participar el residente contratista, el inspector o supervisor y los funcionarios designados por la entidad. Pueden estar en calidad solo de observadores vecinos del comité pro obras, por ejemplo, mas no tienen derecho a voz alguna y nunca deberán suscribir el acta de terreno. Acá, hasta acá ya está definido quién va a ser el residente, quién va a ser el inspector o supervisor. Se lleva a cabo el acta de entrega de terreno, se firma lo que hay que tener en cuenta por parte del residente, qué cosa es. A veces no nos damos cuenta y firmamos nomás el acta, ¿no? Vamos a hacer, por decirlo más práctico y visible que se puede entender, vamos a hacer un parque. Hemos ganado la venda pro, me va a estar haciendo el tren de terreno. Y encuentro, pues, dos postes de luz en pleno parque. Ya el acta lo redacta, ¿no? Se encuentra disponible físicamente y legalmente el terreno. ¿Qué cosa debes hacer tú como residente? Observar, ¿no es cierto? No está libre, porque hay ahí postes de luz. No, dice, mañana ya está mi documento de Grandina, mañana lo sacan. Mañana lo sacan, pasa un día, dos días, ocho días, quince días, un mes, vas a hacer tu replantea y no la sacan. Y si no hiciste esa observación, firmaste que está de libre disponibilidad. Vas a tener problemas. Se te va a retrasar la obra y no tienes cómo reclamar. A veces de buena gente nos dicen, no se saca nada. No, dice, mañana esta es mi pata en el de Grandina, mañana lo sacan. Mañana, propiamente mañana. ¿No es cierto? Otro, hay que tener en cuenta el saneamiento legal del terreno. Sucede en casos que no está saneado el terreno. Ha sucedido aquí en Chimbote. Y con conocimiento de causa, se hizo un complejo deportivo, creo que fue en general. ¿Estás durmiendo en general? Un complejo deportivo que hizo acá la municipalidad en convenio con la región, creo. No me equivoco. Y ese terreno resultó reclamando la comunidad indígena de Chimbote. No sé si ustedes han escuchado de esa comunidad indígena de Chimbote. Dice que ellos son dueños de todas las partes seriaces de acá, ¿no? Chimbote y Nuevo Chimbote. ¿Han escuchado? Acá un indígena. Se paralizó la obra. No sé cuál fue el final, pero tuvo inconvenientes. Ya sucedió el caso, si me ha pasado a mí, que vamos a ejecutar la obra, el parque salía a mitad de pista, a ambos lados. Falla de quién? Expediente técnico y consultor. En la mañana tocamos ese caso, expediente técnico, ¿no? No les conté esa experiencia, ¿no? Imagínense, eso pasa acá en Chimbote. ¿Qué pasará si los expedientes son a la sierra? Acá en Chimbote. Y para el colmo, llamamos al consultor y no sabía dónde estaba la obra. Llamando, ¿dónde está la obra? Por radar, ya llego, ya entré en la casa. Por radar, para que llegue dónde estaba la obra. ¿Cuál puede ser sin o con observaciones? Si hay observaciones, hay que anotarlas. De existir algún elemento físico en el terreno que no conste en los planos o expediente técnico, o no hay libre disponibilidad de toda o parte de algún componente del terreno. Por ejemplo, una cantera. Es un ejemplo cualquiera. Tenemos ahí un acta de entrega de terreno. ¿Y quiénes son los autorizados para firmar el acta de entrega de terreno? Siguiente. No, no. En este caso, no. En el ejemplo de los puertos. Ya. Se firma el acta de entrega de terreno y se pone como observación. Claro, como observación. Claro, se pone observación. Pero hay que firmar. Hay que firmar. Tenga, usted va poniendo eso. ¿Con qué? Llega el aumento por decir, ya voy a hacer trazos en esa zona y no me la sacaron. No me sacas ahora, mañana. Voy anotando el cuaderno de obra. ¿Para qué? Ahí también hay que ver en la apertura del cuaderno de obra. Claro, claro. En ese momento se va a hacer el cuaderno de obra. El cuaderno de obra, ¿no? Por parte del supervisor. El supervisor es el que hace la apertura del cuaderno de obra. Siguiente. Dice, condiciona el inicio del plazo de ejecución de obra. Siempre y cuando sea el último evento, ¿no? Además de las características técnicas, en obra debe contar con la disponibilidad física del terreno o lugar donde se quedará la misma y con el expediente técnico aprobado. Constituyen interferencias. Algunos ejemplos, ¿no? Presidencia de edificaciones, cercos, almacenes, etc. Instalaciones varias. Pueden haber instalaciones eléctricas, sanitarias, que me dificultan el inicio de la obra. No voy a poder iniciar. Derrumbes, montículos, desmontes, residuos, etc. De repente me dice que está nivelado y encuentro tremendo montículos que me van a hacer de repente tres, cuatro veces y un costo adicionado. Entonces, todo eso tengo que anotar. Verificar los límites y niveles del terreno destinado a la obra. Registrar interferencias y o deficiencias en el acta de entrega. Transcribir el acta en el cuaderno de obra. El acta y se transcribe y se da por apertura del cuaderno de obra. Anotando justamente el plazo contractual de la obra se inicia tal, tal día, hasta tal día, según el plazo contractual. Plazo contractual. No plazo diferente, ¿no? Puede haber ampliaciones de plazo. Que es diferente, ¿no? Siguiente. Otras. Presencia de edificaciones, cercos, almacenes, estaciones, varias. Derrumbes, así lo vimos. Ahí tenemos ejemplos que pueden haber interferencias. Una vía en una carretera. Condiciones climáticas. Esto se ha tenido en cuenta ya. Las condiciones climáticas en cuanto al inicio de las obras. Antes no estaba previsto, ahora ya está previsto. Más que todo para la parte de la sierra. ¿Cierto? A veces, bueno, por procedimiento de licitación. A veces en un mes, dos meses, tres meses. Y cae que febrero y marzo se inicie la obra. Parte de la sierra, pues en ese tiempo no se puede trabajar. ¿Conocen la sierra? Sí, ¿no? Es imposible trabajar, ¿no es cierto? Entonces ya hay la posibilidad de llegar a un acuerdo y se postergue por condiciones climáticas el inicio de la obra. Sin ningún problema. Ya está considerado. La norma contempla eso ya, ¿no? La variación del inicio de la obra por condiciones climáticas. ¿No es cierto? Por condiciones climáticas. Siguiente. Inicio y ejecución de plazo de la obra. Ya habíamos visto. Siguiente. Vamos a ver qué nos dice la norma. ¿Qué es el plazo contractual? Periodo de tiempo en que se debe concluir el objeto del contrato. Ahí tenemos más o menos un cronograma del plazo contractual. Las condiciones para su inicio y el cómputo deben estar claramente definidas. Siguiente. Cómpluto de los plazos. Durante la ejecución contractual dice que los plazos se computan en días calendarios. Excepto en los casos en los que el presente reglamento se dedique lo contrario. Aplicándose supletoriamente lo dispuesto por los artículos 183 y 184 del código. Ahí establece excepciones. Que no deben ser como días calendarios, no como días hábiles. Hay casos especiales que deberán tomarse. Respaldándonos en el artículo 183 y 184 del código civil. Se dan cuenta en algunas partes vamos haciendo uso de otras normas, de otras leyes. Siguiente. El plazo de ejecución de obra inicia a partir del día siguiente en que se cumplan las siguientes condiciones. Al día siguiente. Las siguientes condiciones. O sea, a partir del último evento. ¿Cuáles son esas condiciones? Que se designe al supervisor o inspector según corresponda. Mi monto es de 5 millones. ¿Podré designar un inspector? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Y dónde está establecido eso? ¿A partir de cuánto? 400.000. O sea, el valor referencial mayor a 400.000 dice que debe ser supervisor. ¿A qué dicen? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué?